Mucho más seria. Mañana Carlos se va a conocer el veredicto en el jury que se le sigue a Onildo Stenfelet, que es el juez de ejecución penal número 2 de Bahía Blanca, quien en 2019 allanó ilegalmente un prostíbulo donde habría sido víctima de un robo mientras recibía un servicio de atención sexual. Esto trascendió rápidamente por la prensa, la Corte Bonerense entonces decidió aplicarle la primera suspensión a este magistrado que tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las condenas que dicta el Departamento Judicial, por supuesto, de Bahía Blanca. El presidente de la Corte en ese momento, Eduardo de Lázari, enfocó el asunto desde el punto de vista de la supuesta falta de decoro de un magistrado, el Ministerio Público Fiscal para poder avanzar en el jury puso el asunto en el allanamiento ilegal y en la violación de las garantías individuales de la trabajadora sexual que fue allanada, detenida y requisada sin la participación de personal policial femenino. En el alegato, la parte acusadora que lleva el fiscal Lucas Ollanarte pidió la destitución de este magistrado. Recuerdo brevemente lo ocurrido el 15 de mayo en el barrio de Villa Soldati, Bahía Blanca, Rivadavia al 2200. El juez ingresa y contrata los servicios de Jessica Ramírez Benítez de Nacionalidad Paraguaya, alias La Gatúbela. Está en la causa, estoy citando un dato muy relevante. Entra, recibe el servicio de la Gatúbela y cuando se va, descubre que le faltan 3000 pesos y la tarjeta de crédito de la billetera. Al juez. Al juez, por supuesto. Decide regresar, desde la puerta se comunica con el comando de la patrulla bonaerense de Bahía Blanca y le exige al comisario un patrullero. El comisario compungido le manda 5 patrulleros. Es un caso que lo amerizaba. Ingresa toda la policía, la requisa a La Gatúbela, la detiene mientras el juez le advierte de las consecuencias que va a padecer si no aparecen los 3000 pesos y la tarjeta de crédito. Todo esto fue ratificado por La Gatúbela que testimonió para el juicio, por alguno de los policías, otros dudaron y por supuesto ahora sus testimonios son analizados para ver si se los acusa de falso testimonio. Lo interesante de este señor, Stenfelet, es que está asociado a la denominada familia judicial en Bahía Blanca, pero también al peronismo primero y al kirchnerismo después. De hecho, su hermana Gilda fue designada jueza de garantías en 1998 durante el gobierno de Eduardo Dualde, se jubiló ahora en el 2020, y Stenfelet fue designado juez de ejecución penal a propuesta del entonces gobernador Daniel Yoli en 2015, pero en apariencias con la intervención, atención a este nombre, de Christian Brettenstein, que era intendente de Bahía Blanca y renunció para asumir como ministro de la producción de Daniel Yoli. ¿Por qué es importante este dato? Porque el oficialismo en la provincia de Buenos Aires intentó darle protección política a Stenfelet, con la ausencia de tres de los cinco legisladores titulares del jury que se ausentaron sistemáticamente de todas las audiencias. Hablamos del diputado Walter Caruso de Juntos, de la diputada Susana González, de Unión por la Patria, y también de la misma fuerza, del senador Paco Durañona. La ausencia del diputado de Juntos tendría que ver con la derrota, además, que sufrió en La Paso, recordamos que su jefe político es Gustavo Pose, intendente de San Isidro y candidato a vicegobernador de Diego Santil. En cambio, los casos de la diputada González y el senador de Bedia, esa estrategia habría sido coordinada por el intendente de Ensenada, Mario Seco. De la participación de Seco en el caso del prostíbulo y de Gatúbela, dos teorías. Una, una oposición sistemática de Seco a todo lo que resuelva la Procuración General Bonerense, que conduce Julio Contegrán. Todo esto a raíz de la causa en la que Seco fue acusado de cohecho, alteración del orden público y de resistencia a la autoridad, y de la que fue sobreseído porque prescribió la causa. Es decir, el tribunal oral... Estamos hablando del intendente... De Ensenada, Mario Seco, un ultracá, el organizador de las cenas mensuales, ahí en Punta Lara, donde concurría lo más granado del kirchnerismo. ¿Cómo quedó sobreseído Seco? Porque el tribunal oral, Criminal 2, nunca le puso fecha al juicio que fue elevado en el año 2019. En apariencias, Seco negoció su sobreseimiento con Julio Alack, Ministro de Justicia Bonerense, como una compensación porque esta diputada González no podía reelegir. González había sido antes Secretaria de Seguridad en Ensenada. La otra teoría es más inquietante. Seco habría intervenido para auxiliar a Brettenstein, citado en una causa del 2026, donde se condena a un administrador de Astilleros Río Santiago, Héctor Escabuzo. Recordamos que siempre se menciona la enorme influencia de Seco en Astilleros Río Santiago, una empresa en quiebre y deficitaria, no importa cuál sea el gobierno. Ahora, la pregunta. ¿El juez recuperó los 3.000 pesos y la tarjeta de crédito? No, pero puedo volver a su juzgado a festejar el cumpleaños. O sea, algo le quedaba de dinero. No sé si Las Veritas habrá sido una colecta. Pancho, Daniel, muchas gracias por las dos historias. Bellísimas. Sí, sí, nos vamos reconfortados. Nos vamos al corte reconfortados. Y recibimos ahora a Ana Iparraguirre.